Fugitivos es una serie de acción y drama creada por Clara María Ochoa con libretos de Claudia Sánchez y Zahid Chamín y dirigida por Camilo Vega, por Liliana Bocanegra y con la dirección general de Klitsch López. Estamos implementando, estamos con las cámaras Scarlett de la Red One, vamos a 4K, estamos con dos unidades, cuatro cámaras, además estamos usando las GoPro para todas las escenas de acción y de velocidad y en algunas escenas estamos usando equipos más compactos de la Sony, mucho más pequeños para apoyos. Ha sido una mezcla bien interesante de formatos que una vez tenemos esas capturas las unificamos en nuestro laboratorio de postproducción. Emanuel Italiana, yo creo que tenemos un elenco de lujo. Emanuel es un actor con una gran experiencia, no solamente en Colombia, sino en España particularmente, en su país. Taliana, por otro lado, es una cara fresca, una niña que ha hecho carrera dentro de la televisión en Colombia y que yo creo que es un gran paso el que tiene dentro de Fugitivos al salirse del esquema de actoral que ella venía trabajando y trabajar un personaje con muchos más matices. Estamos muy contentos con el trabajo que han hecho los directores y con el elenco, creo que hay una gran propuesta actoral mezclado con unos excelentes guiones, con una gran propuesta fotográfica de la mano de Andrés Gutiérrez y bueno, con un remate maravilloso que tenemos acá en el montaje, en la música de Carlos Agüera. Yo creo que estamos ofreciendo un producto bien interesante y espero que a los colombianos y al resto del mundo donde lleguen Fugitivos les guste esta nueva propuesta de CMO para Caracol Televisión.